¿Se escucha bien? ¡Sí! Si el barte un tanguito, jugar metegol Fuimos a una pizzería Pedimos una sangría Yo quise robarle un beso Pero justo que estaba en eso Se pidió una fugaza con queso Después un pollo con papas, una milanesa Montón, bobo, seca, una sopa inglesa Me dijo hasta luego y se fue sin garpa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ni un momento porque huiste dejándome el muerto Sé que un día, una noche, una tarde cualquiera Te encuentro en el once mirando vidrieras Te encargo de nuevo y te digo ¿Qué tal? Vamos a pasear por el rosedar Tal vez a bailar A molofar jamás Bebé en la noche, bebé está Fatal